¡Gracias! Hora del Centro de México Una semana con diversas sesiones, uniéndonos a 1,325,395,661 participantes en todo el mundo Tendremos grandes invitados como El profesor Yátaro Adolfo Loeza con el tema Arbolito Maker La maestra Rosa Eristi con el tema Fiesta de Piñatas con Scratch El profesor Daniel Sandoval Villa con el tema Computación Física El profesor Marcos Ledesma con el tema Inteligencia Artificial Y para finalizar tenemos a mi Sebelin Karim Hernández y mis Hiroshima Liceves Yaguno Peña con el tema Mis primeros pasos en la programación Iniciamos en breve Bienvenidos Hola, muy buenas tardes Les damos la bienvenida desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa Una vez más a nuestro festejo de la obra del código Estamos sumamente emocionados de estar el día de hoy con ustedes Y bueno, pues también les damos la bienvenida a nuestro compañero Ernesto Martínez Y al pirata Mete Patas Y sobre todo también tenemos una gran invitada, Rosa Bridges Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, hola Rebeca, hola Pirata Mete Patas Pues muy emocionado por este segundo día Ya iniciando con todo Y yo le quisiéramos empezar para este inicio de este taller Me gustaría preguntarle al pirata Mete Patas ¿Qué le pareció ayer el taller del maestro Yataro? Hola Ernesto y hola Rebeca Pues miren, la verdad es que sobre todo que me divertí mucho aprendiendo a hacer un arbolito Lo estuve practicando con mis piratas y bueno, medio nos quedó Pero bueno, estamos practicando Bueno, ustedes se preguntarán seguro por qué ando hoy tan guapo, ¿verdad? Sí, a ver, pues cuéntanos, cuéntanos Pues miren, que mi barco se fue a una isla, una isla del Caribe Y entonces que ahora me traje a una chica ¡Wow! Esta chica, bueno, ustedes saben que soy un poco galán, obviamente Y esta chica se llama Rosa Y Rosa nos va a enseñar muchas cosas Es por eso que hoy vengo en modo galán Debe ser una chica muy inteligente, ¿verdad Mete Patas? Ah, claro, Rebeca, por supuesto ¿Para qué onda, Rosa? ¡Rosa! ¿A poco es la maestra Rosa Aristide? Ah, sí, es mi amiga Rosa ¡Hola, Rosa! Oye, Rosa, que no te escucho Que prende tu micrófono Es verdad, gracias Pirata Mete Patas De la emoción ni el micrófono pude poner ¡Qué alegría estar aquí junto a ti! Me has traído con tantos amigos aquí en México Y en todo Latinoamérica Mira, te presento a otro galán Que se llama Ernesto Y a otra galana, Rebeca Aquí puro galán Mucho gusto, Ernesto Mucho gusto, Rebeca ¡Qué alegría estar aquí! Pues mire, la traje ahí por las islas del Caribe Que andaba buscando un poco de ron Y que me encuentro a Rosa Y que me dice que yo sé hacer algo de piñatas Y yo dije, bueno, pues ayer hicimos un árbol Que no hagamos una piñata ahora ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien, Mete Patas Padrísimo, Mete Patas Y bueno, qué chica tan inteligente trajiste, Mete Patas Pues bienvenida, Rosa Bienvenida a este tu espacio Y bueno, ¿qué te parece si le platicamos un poco de ti A nuestros amigos que nos ven en estos momentos? ¿Cómo ves, Ernesto? Sí, claro que sí Mete Patas, yo te quisiera dar un poquito más De lo que hace la maestra Rosa Y bueno, ella es maestra del hogar Emprendedora social Aprendiz de por vida Trabajó para FedEx Tiene una maestría en ciencias en la Universidad de Carolina del Sur Fundadora de Puentes a la Ciencia De British Science Directora del programa Círculo de Matemáticas de Cati Cati Matt Circle Y es miembro de la Asociación de Mujeres de Matemáticas Y también de la Asociación de Profesores de la Computación También te puedo decir que es embajadora del Proyecto Global de Matemáticas Y como lo decías Ella es de República Dominicana Y vive en Houston, Texas Ella es la maestra Rosa Aristi ¡Hola, Rosa! Pues sí que tienes mucho currículum Casi, como yo Exacto En mi país dicen que las personas de mismos intereses se juntan Así que mira como nos encontramos en el Caribe Y ahora aquí Y ahora nos encontramos por acá Mira, que te mando un beso ¡Mua! Ajá, igual Pirata, mete patas Sí Pues díganme Chicos, ¿por dónde empezamos? Que me encantaría empezar a saber todo esto Que traen de las piñatas y demás Pues qué te parece si la maestra Rosa Nos platica un poquito más de ella Y bueno, que nos platique Qué nos tiene preparado para el día de hoy ¡Venga pues! Pirata, mete patas ¿Puedo compartir unas láminas o fichas? ¡Claro que sí! ¡Comparte lo que quieras! ¡Perfecto, perfecto! ¿Las ves bien, pirata? Mira, que la veo con un solo ojo ¡Te enseño! ¡Ay, con un solo ojo! ¡Pero a ver! ¡Está teniendo mi parche! ¿Puedes leerla? ¿Ves la mitad de la pantalla? ¿Ves la pantalla entera? ¿Qué? ¡Dame aquí una pista! ¡La veo completita, completita! ¡Ay, qué alivio! ¡Muchas gracias! Porque no quisiera yo venir aquí a traerte piñatas y tú no las pudieras ver ¡No sería divertido! ¡Pues te hablo un poquito! Primeramente quiero darte las gracias tus amigos aquí en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Ilse por darnos la bienvenida ¡Wow! ¡Qué amistades tan maravillosas tienes tú! Pirata, no me lo anticipaba Hoy quisiera darle una introducción de nuestra organización Bridges to Science, Fuentes a la Ciencia También conversemos un poquito de la hora del código ¿Sabes qué está pasando esta semana? Repítemelo de nuevo, pirata, mete patas Oye, pues mira, que ayer me estuvo explicando este llantaro que por cierto, me lo traje de polizón Pero bueno, más o menos me estuvieron explicando esto de la hora que yo les dije que si era la hora del código civil pero no es nada de eso Alguien que se reúnen de todo el mundo en una hora para programar, algo así Exacto, es muy divertido Vamos a aprender aún más hoy de eso Yo creo que ya cuando terminemos esta sección tú vas a ser un experto Eso me encanta Y vamos a hablar un poquito de Scratch que es el lenguaje de programación que vamos a usar para hacer esas piñatas tan lindas que me dijiste que te gustan y el proyecto que vamos a hacer es una fiesta de piñatas una celebración de la programación creativa usando Scratch Pirata, mete patas me dicen que en tu país, en México los niños les gusta tienen una tradición de piñatas en las navidades ¿Es así? Claro, Rosa, te explico que nos encantan las piñatas aquí en México somos muy coloridos Bueno, aquí te estoy visitando pero yo realmente vivo en muchos países, Rosa Oh, es así Es así, mira, en mi país las piñatas se usan en los cumpleaños pero me encantó esa idea de que se use también en las navidades Te cuento un poquito de puentes a la ciencia Bridges to Sign es una organización que fundamos hace casi dos años y nuestra misión es ofrecer clubes y talleres innovadores de matemáticas, codificación y robótica para hispanos, estudiantes en el hogar y otras comunidades con acceso limitados a estos programas somos una organización sin fines de lucro o una fundación, como decimos en algunos países nosotros trabajamos con diferentes organizaciones el distrito escolar de Houston tenemos allí un club de programación maravilloso también otro para una organización de padres que educan en el hogar y hacemos eso porque colaboramos con universidades aquí por ejemplo, Carmen Guimena nos facilita una plataforma de aprendizaje utilizamos la plataforma de MIT también, de Scratch y RISE Remix es un grupo de jóvenes que estudian ciencias computacionales en RISE y a veces nos visitan para animar a nuestros estudiantes también la Universidad de Houston Baptist University nos facilita ayudantes para la enseñanza es decir, son maravillosos ellos también trabajamos con SEC sí, allí conocimos unos amigos de Ilse ¿son también tus amigos ellos? pues dime, ¿cuáles son sus nombres? ¿conoces una señora que se llama Vero y otra que se llama Lula? ¡Ah, Lula, claro! ¡Hola, Lula! ¡Es mi amiga Lula y también Vero! ¡Wow! ¡Pequeño mundo! conocemos a personas en común tenemos amigos, amistades en común también te quiero hablar un poquito de nuestro equipo en la organización creemos mucho en el poder de la educación y somos todos voluntarios no remunerados y nos encanta hacer lo que hacemos es maravilloso y nuestra comunidad como te habíamos dicho son principalmente hispanos educados en el hogar y otras comunidades de poco acceso nosotros tenemos programas que son culturalmente relevantes como el el círculo de matemáticas el Houston Math Circle que anteriormente se llamaba el Katie Math Circle pero piratamente patas como ya sabes hoy día con esto del Zoom y todas las reuniones virtuales pues ahora podemos recibir amigos no solo de nuestro del oeste de Houston sino de todo Houston entonces así compartimos y exploramos problemas matemáticos y conceptos no convencionales que no aparecen en los libros usualmente y nos reunimos una vez al mes a disfrutar de las matemáticas este año estamos haciendo proyectos de arte y matemáticas y nos encantan ves esto pirata que yo hice ¿lo ves? oh a ver no no lo alcanzo a ver muy bien no ay no lo alcanzo a ver muy bien qué pena es algo que una figura matemática que puedes hacer con platos de papel y pinchos de pelo oh hacemos actividades así también tenemos un club de robótica y ahí programamos un vehículo inteligente utilizando Python y robótica y tenemos el club de programación o el coding club del que hemos estado hablando nuestros estudiantes aprenden Scratch y algunos también aprenden un poquito de Python y nos reunimos semanalmente tenemos dos de esos clubs nos encantan y también tenemos talleres de variedad de temas para explorar las matemáticas la programación y la robótica aquí estamos en las redes sociales si algunos gustan en seguirnos nos encantaría Bridges to Science y que es la hora del código oh oh pirata mete patas acabo de ver que metí la pata me faltó un signo de interrogación oh oh bueno yo en eso soy experto ni te estreses ay sí oye Rosa entonces déjame te pregunto una cosita sí pregúntame estos estudiantes estudian en su casa o qué bueno no todos tenemos unos estudiantes que van a la escuela un club para los estudiantes en la escuela y tenemos otro donde ellos estudian en su casa es así oh sí oh pues es que a lo mejor eso me conviene porque mis piratas no pueden ir a la escuela estamos en en el mar casi siempre exacto exacto ahí puedes aprender en medio del barco inclusive hay familias que estudian en barcos y tienen tienen páginas de internet contando de sus aventuras mientras conocen países y van aprendiendo me parece buena idea sí me interesa Rosa sí así es pues te cuento de la hora del código como te dijo tu amigo ayer la hora del código es una campaña de educación digital que recorre el mundo incentivando a que los niños y niñas completen una hora jugando pero ¿sabes qué? hasta los adultos como yo pirata mete patas podemos completar una hora ¿verdad que sí? claro tenemos muchos talleres en donde van padres y niños abuelos y todos pueden programar ¿qué te parece eso pirata? ah pues eso me encanta porque yo estoy aprendiendo Rosa la verdad es que yo no soy muy hábil con esto pero ya entre varios de ustedes como que me están convenciendo pues claro que puedes pirata todos estamos aprendiendo la tecnología cambia tanto y las programaciones que todos siempre estamos aprendiendo algo nuevo ¿verdad que sí? imagínate que han participado millones de estudiantes de más de 180 países en esta hora del código ¿qué te parece pirata? ¿a cuántos países tú has visitado? ah yo he visitado pues muchos países Rosa la verdad es que he perdido la cuenta pero me la vimos casi siempre en el barco honestamente claro qué divertido me encantaría si un día me invitas al barco entonces algunas pautas para que la hora del código sea eficiente es nosotros promovemos que dos personas programen a un tiempo ¿sabes de eso pirata? ¿no tienes un amigo que quiera aprender a codificar y programar un poquito junto a ti? pues mira a lo mejor puedo invitar a Barbarroja pero casi siempre estamos peleando no lo sé sí pero ¿sabes qué? a esta hora de programar es tan divertido que hasta los pleitos se van a un lado te cuento que uno puede ser el piloto ¿a ti te gusta ser el piloto ¿verdad de tu barco? claro yo soy el capitán ay verdad que los pilotos son del avión pero piloto o capitán como te guste llamar es la persona que está enfrente de la computadora tipeando y tocando las teclas del teclado y esta persona también está a cargo de ratón pero el resto ¿cuál ratón? ay este que ayuda a mi computadora oh oh ¿ves? él es el que me mueve todas estas fichas ¿lo ves? ya sé acá le decimos mouse ¿le dicen mouse? aquí también le decimos así en los Estados Unidos pero en mi país le decimos ratón creo yo pirata o tal vez metí la pata es un gato bueno entonces el resto de los familiares pueden ser copilotos y están al lado y esas personas son las que observarán y revisarán que cada línea del programa y ayudarán a detectar cualquier error ¿sabes qué? pirata mete patas cuando programamos cometemos muchos errores ¿te ha pasado? cometes errores bueno sí de vez en cuando cometo uno que otro error por eso es mi nombre ya entiendo pues te digo que aquí es maravilloso tener un copiloto porque te ayuda a detectar problemas y es un trabajo muy importante en la programación y pueden intercambiar papeles es decir que a veces uno es el piloto o capitán y el otro es el copiloto ¿te parece esa idea? entonces sí así podemos compartir entonces ahora les voy a hablar de donde podemos ir a programar esta maravillosa fiesta de piñatas por tanto les recomendamos que tengan que abran simultáneamente dos ventanas en su computadora una para que puedan ver este programa y la otra en scratch mit edu esta es allí es donde vamos a encontrar esto ¿qué te parece si ponemos esto para que puedan participar y lo ponemos en el chateo de de esta programación ¿te parece? así todos pueden participar y la otra de nuevo en la ventana de youtube así pueden fácilmente entrar a la página ya puse la liga ¿sabes cómo le dicen en mi país? enlace ¿tú prefieres liga o enlazo? cualquiera de las cosas déjamelo pienso creo que me gusta la liga te gusta la liga así es a mí también me pareció que es muy bueno es más corta de escribir también otras pautas para que la hora del código sea eficiente es que al concluir este taller todos van a poder bajar un documento con los pasos del proyecto que hoy crearemos así que si a alguien se le escapa un paso no tiene que estresarse ni preocuparse ¿verdad que no pirata mete patas? no aquí no nos estresamos no las horas del código es un rato para aprender explorar divertirse cometer errores y aprender de los errores porque así es que crecemos ¿verdad? entonces esperen un poquito de caos y de sentirse un poco perdidos ¿ves la carita? como está perdida y llena de preguntas se parece a la de Yataro oh no me digas pues bueno así es la programación como todo en la vida aprendemos cuando tenemos pregunta y cuando estamos confundidos porque si no estamos confundidos que ya sabemos eso ¿verdad que sí pirata? así es bueno con todo esto de la hora del código y demás yo también tengo esa cara de confundido la verdad ay sí yo también sabes que a veces cuando programo me siento así mismo pero eso significa que nuestro cerebro está haciendo nuevas conexiones y al final de la hora ustedes incluyendo tú piratamente patas habrás aprendido algo y esperamos que todos quedemos deseosos de aprender más ¿qué te parece? eso me gusta porque me gusta que mis piratas se mantengan ocupados y aprendiendo sí creando ¿verdad? es divertido oh mira la carita la viste la viste como dio vueltas está tan confundida pero está divirtiéndose ¿verdad que sí? también tenemos queremos el objetivo de esta hora del código es compartir un delicioso aperitivo ¿a ti te gustan los aperitivos? tirátame cuando a veces ves están haciendo algunos tamalitos bien ricos que huelen en la cocina o en mi país decimos pasteles y tu mamá te dice puedes probar un poquito antes de la cena ¿verdad? que son deliciosos que yo soy un poco glotón Rosa la verdad te sale más barato invitarme de paseo que a comer es verdad wow me sorprende pues tengo para decirte que eso es lo que quiero hoy dar un aperitivo para que todos queden con apetito de programar más a través de Scratch y que la motivación es que quiero que todos los piratas y todos nuestros amigos hoy sepan que una persona que ingresa a la escuela secundaria en el año 2030 no falta mucho ¿verdad pirata mete pata para eso? no no casi nada sí y sabes que una persona que para ese entonces no sepa programar creativamente va a estar en desventajas pirata mete pata y no queremos eso ¿verdad que no? entonces hoy vamos a aprender de qué es Scratch Scratch es un lenguaje de programación gratuito y una comunidad en línea donde puedes crear tus propias historias interactivas juegos y animaciones ¿a ti qué te gustaría crear pirata? ¿una historia o un juego como lo que vamos a hacer hoy? mira a mí me gustaría un juego pero ayer hicimos una tarjeta navideña muy linda wow a mí me encantó yo lo vi pirata mete pata y se veía estoy que mi tijera se quería ir corriendo para hacer ese árbol me busco todos los materiales y la hago y te mando una foto ¿te parece? excelente así es cuando programas o codificas proporcionas instrucciones para que la computadora la siga oh pirata mete patas ahí veo que hice otro error tengo dos la bueno vamos a hacer lo que hacemos cuando programamos si ves un error que escribes algo lo borras rapidito ¿qué te parece? y listo que siga la para que la compu proporciona instrucciones para que la computadora la siga y ya ves ay mira ya lo se va a arreglar muchos programadores escriben código en texto o lo escriben en teclado Scratch permite programar usando bloques que se unen como piezas de un rompecabezas ¿te lo imaginas? pirata si la verdad es que si yo conozco esto del Scratch ¿no? y sabías ayer me enseñó mi amigo Yatar que Scratch es un rasguño ¿lo sabías? oh si y crees que por eso es que pusieron un gato como el muñeco porque los gatos hacen eso si yo creo que si que yo prefiero mi gato petrucho pero bueno esto no está mal la verdad sí me encantaría conocer a Petrucho debe ser un gato muy bonito Scratch ayuda a que los jóvenes puedan aprender a pensar de manera creativa a razonar de manera sistemática y a trabajar en equipo y sabes que todas esas son habilidades esenciales para la vida del siglo 21 así que cuando programamos en Scratch nos preparamos para el futuro pero antes de empezar a crear en Scratch ¿qué te parece si nos vamos a estirar los brazos? un poquito porque tal vez algunos piratas o algunos amigos que quieren estirarse o descansar unos segunditos antes de empezar la aventura de programación ¿qué te parece pirata? mira yo ya me estoy estirando porque la verdad sí estoy un poco chueco sí yo también yo también muy bien entonces ahora vamos a ver si nos movemos un poquititos para recargar la energía y alistarnos a programar en Scratch ¿cómo se dice pirata metepata? Scratch wow pero qué bien lo dices perfecto pues hoy en el proyecto que vamos a estar haciendo los objetivos son aprender lo que es un lenguaje de programación basado en bloques como te dijimos hay también programas lenguajes de programación que son basados en texto ¿verdad? y eso es escribiendo palabras algunos se parecen mucho al lenguaje también hoy un objetivo es aprender conceptos importantes de informática como eventos secuenciación y ciclos o secuencias de programación y vamos a crear un proyecto en Scratch y explorar algunas herramientas de Scratch pirata metepatas ¿me puedes ayudar? cuando no entiendas algo ¿me puedes preguntar? claro rosa que cuando yo no entiendas algo te pregunto por supuesto te lo agradezco porque a veces esto todo nuevo puede resultar un poquito confuso pero ¿sabes qué? con la práctica pirata metepatas te vuelves un programador de lo más fuerte es como hacer ejercicios ¿verdad? efectivamente sí mientras más ejercitas más fuerte te pone y más rápido puedes correr y más lejos puedes llegar ¿verdad? entonces vamos a trabajar en nuestra fiesta de piñatas una celebración de la programación creativa usando Scratch crearemos juntos un divertido videojuego llamado fiesta de piñatas con el cual se puede recoger recoger deliciosas frutas y dulces ay pirata metepatas en mi país echamos dulces a la piñata y no pude resistir ponerle unos dulces también ¿está bien eso? oh excelente que a mí me encanta que tenga frutas dulces pero nada más no le echen bromas porque alguna vez me tocó que le echaron huevos y eso no se vale me cayó un huevo encima ¿qué? ay pirata las metepatas pero qué cosa qué travieso fue el que hizo esa piñata ¿verdad que sí? sí de hecho fue mi perico y lo tuve que rebañar oh ay no te te entiendo te entiendo definitivamente pues ahora vamos a deseamos que el público participe programando y le enviamos esta liga este programa nos va a facilitar la preparación porque nos va a dar el fondo ¿ves el dibujo que está al fondo con las piñatas? oh sí son tres piñatas exacto míralas aquí una dos tres piñatas y también nos va a dar los objetos que son los niños y ves aquí una caña ¿a ti te gusta comer la caña de azúcar? oh me encanta a mí también en mi tierra natal hay mucha caña de azúcar entonces ¿qué te parece si ahora nos vamos derechito para el scratch y empezamos dando un tour ¿te parece si los llevo esa aventura? excelente Rosa te sigo vamos sí por favor ¿puedes ver bien mi pantalla? ah sí mirada la ves por completita bueno pues aquí aquí ves estamos en scratch esta página de nuevo si la necesitan está en el enlace y la podemos poner aquí también para que puedan ir y empezar a trabajar entonces ves aquí en el lado izquierdo de esta pantalla ¿lo ves pirata? hay unos bloques ¿te recuerdan a algo? es como el rompecabezas es que decías ¿no Rosa? exacto es como un rompecabezas ¿verdad? y como los rompecabezas lo que siempre hacemos es ponemos unimos las piezas ¿verdad? entonces estos son bloques de código hay piratas pero ¿por qué lo tenía en español? ¿cuál prefieres? ¿español de España o español latinoamericano? mira te puedes poner latinoamericano sin problema sí así mismo míralo aquí ¿qué te parece? entonces ves aquí está el código estos bloques son los bloques de código que nos van a permitir decirle a la computadora que haga ¿a ti te gusta decirle como capitán a los demás piratas que hagan en tu barco? claro yo les doy las instrucciones porque yo soy el capitán exacto pues eso es lo que todos los los chicos chicas y todas las personas viendo este programa pueden hacer les van a dar las instrucciones a la computadora para que haga lo que quieran ¿verdad? entonces en scratch puedes usar estos bloques para hacer que los personajes hagan cosas como hablar hasta bailar en algunos casos ¿te gusta bailar capitán? mira me encanta pero la verdad es que no soy tan hábil pero de que me muevo me muevo pues ya sabes vuelve de nuevo al Caribe ya te enseñamos a bailar también si gustas bailar más entonces con esto vamos a representar una historia también pero va a ser un juego en el centro podemos depositar esos bloques y te doy un ejemplo ¿ves? como los agarras y los puedes depositar pero si no te gustas de igual forma lo puedes regresar a la izquierda pulsando la bandera se puede ver cómo se ejecutan los programas mira te metes patas pero no está haciendo nada ¿y por qué? ¿tienes idea? pues porque no lo estás dejando en medio ¿no lo crees? sí es que no tenemos nada de bloques no le hemos dicho a la computadora que haga y no sabe qué hacer entonces tenemos que empezar a programar pero ¿qué te parece si le cuento un poquito a nuestros amigos de las posiciones del escenario de Scratch ¿las ves aquí? miren parece una cruz ah sí es una cruz cuando tú estás navegando tienes que ver mapas así es exacto pues esto es como el mapa de la programación en Scratch ¿ves? si estás aquí arriba la la Y está en 180 pero la X está en 0 si vas bajando ¿ves cómo va bajando mi flecha? mirá es tu ratón es mi ratón pero tú le dices mouse ¿ves aquí? está la Y entonces se vuelve negativa porque bajaste de igual forma ves aquí en la en la línea color naranja cuando estás en el puro centro la X es 0 y la Y es 0 pero cuando te mueves a la derecha ves como la X empieza a ser 240 pero la Y sigue en 0 porque no te has movido verticalmente ¿verdad que no? solo horizontalmente entonces si te mueves a la izquierda otra vez tocas el punto 0 pero aquí ves como la X se vuelve negativa en 240 y la Y es todavía 0 porque no te has movido ¿te parece esto útil? claro que me parece útil que parece como mis mapas del tesoro claro sí porque así le podemos decir a los objetos dónde queremos que se se muevan ¿verdad que sí? así es podemos dar instrucciones como tú le das a tus piratas de que vayan hacia hacia el norte hacia el sur ¿verdad que sí? así es esa es la roja de los vientos efectivamente entonces vamos a ver ¿qué te parece si empezamos a a programar? ¿o quieres ver cómo se ve el proyecto cuando está completado? ¿qué prefieres? no sé les enseñamos a programar si quieres pero mira Rosa que antes de que empecemos a mí me gustaría que Ernesto o Rebeca nos hagan unas preguntas que estoy viendo que están llegando antes de que se nos junten wow me parece perfecto a ver ¿quién viene? ¿Rebeca o Ernesto o los dos? hola hola pirata metepatas aquí estamos bien entretenidos haciendo nuestro programita y bueno ya estamos agregando nuestros personajes y bueno sí tenemos algunas preguntas nos pregunta el profesor Arturo ¿cómo puedo clasificar la programación? bueno yo la clasificaría de programación de bloques y programación de texto de bloques es como la que acabamos de ver con Scratch ¿verdad? es muy gráfica y puedes añadir los bloques que ya tienen los programas ¿verdad? o las instrucciones pero también está de texto que es donde escribes y le dices a la computadora con palabras lo que quieres que haga ¿crees que eso le contesta su pregunta? Rebeca creo que sí una muy muy buena respuesta Ernesto ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí tenemos otra pregunta y es ¿existe algún método o procedimiento para no olvidar los pasos para la creación de juegos en Scratch? Bueno yo pienso que algo muy bueno es añadirles comentarios eso para mí es una forma muy buena porque siempre puedes Pirata Mete Patas ¿le puedo enseñar otros programas que yo he hecho rapidito para que tengan una idea? Claro Rosa para que le dé claro las dudas a los maestros ¿no? cómo no perfecto pues ves vamos aquí rapidito y algunos son de los estudiantes ven este es mi archivo ves cómo se ve como un archivo y aquí están mis estudios sí entonces aquí puedes ver ¿qué te parece este? otro ves aquí este Pirata Mete Patas ves este programa si le das a la flecha ves lo que pasa una música bien divertida pero podemos ver dentro entonces ves esto cómo están los bloques la pregunta era si recuerdo bien Rebeca que cómo podemos recordar las instrucciones ¿verdad? entonces algo algo muy bueno es agregar un comentario porque aquí puedes decir por qué añadiste esto por ejemplo puedes decir con estos bloques empieza la conversación me parece una buena estrategia Rosa sí y otra forma de recordarnos de la programación en los bloques es viendo aquí a la izquierda por ejemplo los bloques azul están todos relacionados al movimiento luego la apariencia es en morado o cómo se ven nuestros personajes objetos y aquí puede modificar el sonido y los eventos y los bloques de control esa es una forma muy buena y siempre están si quieres explorar nuevas ideas hay muchos tutoriales en Scratch y hay hasta programas Rebeca ¿crees que alguna eso cubre la respuesta o alguna que tal vez pueda tener el profesor? a mí se me hace como que cumple una buena estrategia para recordar ¿o cómo ves tú Ernesto? sí siempre bueno mi estrategia yo les voy a compartir mi estrategia de cómo puedo recordar los casos y es estarlo haciendo aunque ya lo sepa pero así ya no son las cosas y así poder ir como diciendo ah bueno esto se hace así esto se hace de la otra forma y así y también comparando también con otros procedimientos no todos a veces hacemos o llegamos al mismo lugar con el mismo procedimiento wow Ernesto me encanta esa respuesta y es algo que mis estudiantes en el club de programación hacen mucho a menudo y es que ellos en el equipo ven el trabajo de los otros y toman ideas ¿verdad? y repitiéndola las van aprendiendo o a veces miran los proyectos de sus amigos y le ofrecen sugerencias o le dicen que les gusta entonces es bueno para recordarnos trabajar en equipo ¿verdad que sí? yo creo que de eso se trata amigos compartir ayer decía también ya taro eso y ya lo haces tú a tu manera también te puedes dar ideas exacto según los que te guste por ejemplo en una de nuestros clubes estamos haciendo un proyecto de programar tu héroe y adivinas que piratamente patas le di la idea de que la abuela fuera la héroe pero algunos chicos pusieron su perrito otros pusieron que su héroe era un policía y así por el estilo cada quien lo pudo hacer acorde con lo que les gusta eso es lo divertido excelente perfecto ¿qué te parece? continuamos ¿puedes Rosa? continuamos perfecto ¿te parece bien? gracias Ernesto y Rebeca perfecto al rato le hacemos más preguntas a Rosa claro que sí ya hay más preguntas perfecto pues lo primero que el primer paso es hacer que los caramelos y las frutas caigan ¿ves aquí? te voy a dar un pequeño tour este es el tour aquí en el scratch en esta parte están todos los objetos que vamos a programar ¿ves aquí? los niños que recogen las frutas y caramelos y las tres piñatas ¿verdad? y también aquí están unas pelotitas porque ay quise darle colorido pirata mete patas ¿verdad? entonces luego tenemos también lo que se llama el lienzo o la parte la parte que nos da las banderitas ¿verdad? o los fondos entonces aquí no sé si los puedes ver vamos al fondo y yo dibujé eso pirata mete patas aquí pueden los chicos dibujar los que les guste yo puse esas banderitas pero a poco pueden poner un sol o lo que prefieran tener ¿ves? y este es otro fondo vamos a aprender para que se usa luego así que mantente sintonizado porque por ahí venimos el primero que vamos a programar son los caramelos ¿qué queremos? que hagan los caramelos y las frutas ¿te parece? oh perdón es los niños me había avanzado no es los caramelos pirata mete pata ¿qué está pasando conmigo? me estoy olvidando bueno aquí vamos a empezar por eso es que mientras más hacemos un proyecto y más lo leemos como dijo Ernesto nos recordamos más ¿verdad? que sí entonces ahora venimos lo primero que queremos hacer es es ir a una posición aleatoria ¿verdad? no queremos que los los caramelos caigan siempre por el mismo lugar ¿verdad? que no así no se vería bonito entonces vamos a ir a movimiento son los bloques azules a la izquierda ¿lo ves? ¿piñata mete pata? exacto entonces vamos a ir a una posición aleatoria que va a cambiar y se ve más bonito pero queremos que que empiece no vamos a poner que los caramelos están cayendo por encima de la piñata ¿verdad que no? eso sería eso no pasaría y lógico entonces vamos a poner que los piratas te recuerdas aquella las posiciones que te mostré que te dije que íbamos a usar mucho entonces vamos a querer que los caramelos bajen de la piñata es una posición más o menos como de de 40 entonces vamos a ir a un bloque que dice fijar a a menos 169 pero mira qué bueno es esto pirata mete pata puedes entrarle el número ¿ves? entonces ahí le decimos vamos a ver si hace algo el programa no está haciendo mucho simplemente todavía tenemos que ponerle más código entonces fíjate que aquí los caramelos y vamos a ¿ves cómo tengo seleccionado caramelos? y si vamos a disfraces ¿ves que tengo caramelos y tengo las cañas y tengo naranjas? ¿ves? ya como te está dando hambre Rosa oh igual a mí pues ves aquí entonces queremos que cambie este objeto de caramelos disfraces y para ello vamos a ir a donde dice apariencias ¿verdad? aquí los chicos en los disfraces pueden coger cualquier dibujo que ellos quieran y luego les voy a ir mostrando para que lo hagan acorde a como más les guste ¿ves? aquí vamos a buscar el botón que dice cambiar el disfraz ¿ves? entonces queremos como tenemos cinco vamos a ir operadores y le pedimos que elija un número del uno al diez ¿crees que del uno al diez pirata mete patas? ah ¿cuántos disfraces tengo yo aquí? ah las disfraces son uno dos tres cuatro cinco cinco ¿verdad? entonces tengo que ponerle del uno al cinco porque si lo dejamos en diez seguro que nos va a dar un problemita ¿verdad? entonces queremos que haga esto por siempre que vaya buscando que siempre busque esa posición aleatoria y cada vez que le demos esa flechita azul haga eso ¿verdad? que sí entonces pero también queremos que queremos que los caramelos se queden aquí en la posición cuarenta o queremos que sigan bajando bueno queremos que sigan bajando ¿verdad? para ellos que bajen que bajen si no nos alcanzamos exacto los niños se van a quedar mirando los caramelos allá arriba entonces para eso pedimos que que cambie la la posición en Y ¿verdad? porque es vertical que van bajando los caramelos que la cambie ¡ay! pero ¿ves qué te pasó? mira te metes patas ¿qué pasó? ¿ves? ¿cómo está? se están moviendo esos caramelos pero no es de la forma que queremos como que suben y bajan se volvieron locos se volvieron locos entonces tenemos que bajarlo para bajarlo usamos un número negativo como el número menos cinco ¿verdad que sí? y entonces sí pero ¿sabes qué? eso también vamos a tener que incluirlo aquí adentro de por siempre porque queremos que siempre bajen no suban y bajen como estaba haciendo ¿verdad que no? no que bajen que bajen exacto ahora vamos a ver ¿qué te parece si ponemos esto a que corra cada vez que presionemos la flechita ¿ves aquí? oh oh pero como que hay un problemita ¿verdad? los caramelos siguen cayendo no se siguen cayendo ¿y cómo pudiéramos arreglar eso? pues vamos aquí a ponerle una condición ¿verdad? que si el caramelo llega abajo entonces que vuelva que haga que se vaya a la posición aleatoria ¿de acuerdo? y no se ponga así tan confuso entonces para eso es lo que vamos a hacer un control es como pirata mete patas tú no tienes algo así si te despiertas y ves que el día está lluvioso te pones buscas tu sombrilla ¿verdad que sí? pues mira este sombrero me tapa esto lleva un poco más como para la lluvia pero si hace calor haces algo te pones tal vez una ropa menos caliente o si hace frío te pones un abrigo sí puede ser me pongo dependiendo del clima por ejemplo ahorita tengo calor traigo mi chalequito nada más exacto entonces ves esto es lo que le estamos diciendo a este programa que comprueba si los caramelos están en el sitio correcto ¿verdad? si la posición se vuelve ya casi al final de la pantalla o del fondo ¿verdad? entonces quieres que vuelva otra vez aquí a 40 ¿verdad que sí? sí y para eso de la otra manera aparece un mosquito sí subiendo y bajando es verdad aparece un mosquito entonces aquí le vamos a poner eso sí este bloque los bloques verdes son operadores sí él la posición de Y entonces volvemos al movimiento si la posición en Y es así pirata es menos de 175 175 ¿verdad? lo estoy entrando correcto es menos de 175 entonces vuelve y sube justo debajo de la piñata ¿verdad? vamos a ir viendo cómo va a ser esto ¿lo ves? entonces lo podemos parar y ahora ¿ves? el nuevo código se ve mejor ¿ves? como los los caramelos están bajando en una posición aleatoria pero si si bajan al piso entonces vuelven a subir ¿te parece? perfecto se ve mucho mejor se ve mucho mejor pues ahora vamos al siguiente paso que es ¿qué tal una piñata tirando caramelos pero los niños no pueden correr a recogerlos? eso no se vale ¿verdad que no? no, no se vale no se vale pues ahora vamos a ir aquí y a presionar el siguiente paso es presionar diferentes teclas para mover los niños ¿tu computadora tiene unas flechitas como una arriba otra abajo y otras de lado? sí que sí tiene unas flechas y que lo veo con este ojito que tengo exacto entonces aquí queremos decir que sí vamos a ir a lo que le llaman los sensores si la computadora siente ¿verdad? que estás tocando una flecha de esa no el puntero de ratón una flecha entonces que se mueva hacia allá ¿verdad? y eso es lo que vamos a hacer tocando esa no es la que queremos vamos a seguir buscando la tecla esta si si fuera con el puntero de ratón esta es entonces si toca la flecha hacia la derecha ¿hacia dónde crees que deben ir los los niños? pues a la derecha a la derecha ¿verdad que sí? entonces ahora tenemos que decir eso que se mueva si toca la flecha a la derecha pues que cambie la posición horizontal de los niños ¿verdad que sí? eso es lo que vamos a hacer hace mucho sentido eso ¿verdad? pero todo esto es condicional ¿verdad? no siempre van a estar los chicos presionando la derecha solo si presionan aquí traemos este bloque de control naranja si tocan la tecla hacia de la flecha a la derecha entonces que se cambie 10 puntos o son píxeles ¿verdad? las computadoras son muchos puntitos entonces que se muevan los niños 10 puntitos ¿verdad? lo siguiente que vamos a hacer es de igual forma si presionan la si presionan la flecha de izquierda que haga lo mismo ¿verdad? entonces podemos hacer esto ves en Scratch puedes duplicar y así te ahorras mucho tiempo si presiona la flecha izquierda entonces ¿quieres que se mueva 10 puntos? que se sumen 10 puntos más o que restemos 10 puntos si vamos a la izquierda restemos ¿verdad que sí? restemos restemos ves y estoy tocando mis teclas tenemos que ponerlo con el evento no se nos puede olvidar vamos a ver si eso ayuda si los presionamos todavía tenemos que ponerle un todavía no no está haciendo mucho tenemos que ponerle ahora un por siempre ves de nuevo vamos al control y entramos todos estos bloques rapiditos aquí ¿ves? entonces lo paramos y vamos a ver si empieza ya ¡uh! ¿ves? aquí ¡oh! ahora sí se están moviendo ahora sí se están moviendo ¿verdad? entonces lo siguiente que queremos pero mira qué problema ¡oh! ¿y qué pasa aquí cuando yo muevo hacia la derecha? solo se ve una mano entonces vamos a arreglar eso de manera que si llegan al extremo vuelvan y salgan por el otro lado ¿verdad que sí? que siempre estén en la pantalla entonces para hacer esto vamos a añadir otros bloques condicionales si si la posición en X ¿ves? vamos al movimiento si la posición en X vamos a ponerle uno de estos un operador primero si la posición en X es más grande es más grande si la posición en X es más grande recuerdas que cuando vimos acerca de las de las de cómo es la pantalla esto aquí es 300 entonces si se mueve 300 que es el extremo derecho queremos entonces que vaya a la izquierda ¿verdad? y eso es lo que vamos a hacer volvemos aquí fijar a X si lo podemos encontrar ¿dónde estás? ¿dónde estás? fijar a X perfecto fijar a X a la izquierda y te recuerdas que en la izquierda son números negativos entonces vamos a poner menos 300 ¿lo ves aquí? y luego vamos a ir hablando cómo pueden modificar todo esto ¿verdad? primero hacemos esto y después vamos a pensar porque lo importante es que cada persona haga un proyecto que les guste a ellos y que se lo encuentren bonito de igual forma si la posición en X es tenemos que buscar otros operadores si la posición en X es menos de menos 300 ¿verdad? eso es cuando está ya al extremo izquierdo ¿verdad? podemos sacar este y poner este entonces que fije la posición de X hacia la derecha ¿verdad? vamos a ver si esto funciona directamente patas ok aquí lo vamos a entrar ¿te parece? ok perfecto lo paramos ahora tenemos los códigos siempre les damos a la flechita verde ¿y ves? oh así están siempre viniendo los niños porque ¿qué hay de caramelos si no hay niños? ¿verdad? bueno y piratas también te gustan a ti ¿verdad? entonces aquí vamos a poner ahora porque no sé si ves para que los niños tan pronto presiones es bueno ponerlos en un lugar específico ¿verdad? y qué tal si lo ponemos cuando la X es cero pero la Y es aquí porque no queremos que los niños empiecen el juego justo abajo de las piñatas sino en el piso ¿verdad que sí? entonces para ello tenemos que decirle a la computadora dónde queremos que vaya y hay un bloque aquí en movimiento de los bloques azules donde dice ir a X e ir a Y ¿te recuerdas pirata? mete patas cuando le enseñamos todas esas las coordinadas ¿verdad? así es que era como mi mapa de las coordenadas exacto de las coordenadas aquí lo ves entonces va a empezar con los niños en el piso hace sentido ¿verdad? porque ellos no pueden estar volando ¿ves? ya tenemos a los niños moviendo los caramelos bajando y faltan algunos arreglitos que van a mejorar todo esto ¿te parece? los siguientes es ya ahora cuando le damos a la flecha verde y le damos aquí cuando le damos a la bandera verde y les damos a las flechitas de derecha o izquierda vemos cómo se mueven ¿verdad? nuestros niños para buscar los caramelos y las frutas entonces ahora pues el siguiente paso que vamos a hacer es ya movimos a los niños ¿verdad? ya tenemos eso completo lo siguiente es que ellos recojan caramelos ¿verdad? y ganen puntos vamos a ir haciendo eso por parte entonces ahora vamos de nuevo a los caramelos regresamos a los caramelos y ahora vamos a hacer que los niños puedan coger los caramelos cuando los recojan ¿verdad? entonces cada vez que presionen la flecha verde queremos que los niños vayan a los caramelos vayan a una posición aleatoria ¿verdad? y hacemos esto entonces tenemos que ir al movimiento de nuevo ir a una posición aleatoria aquí y fijarla en 40 de nuevo ok eso tenemos otro bloque azul ¿dónde estás? fijar aquí está fijarla y a 40 me dice si tienes cualquier pregunta a medida que vayas vayas haciendo entonces ahora oye pirata ¿no te gusta que haga como un sonidito cuando los niños toquen esos caramelos y frutas? ¿qué te parece? me encantaría que estuvieran como las rifas ¿no crees? exacto pues vamos a ponerle mira me encanta esa idea de ponerle un sonido este es de aplauso pero también podemos escoger uno de moneditas así como como si la han agarrado sí pero mira el de risas me gusta oye mi pirata vamos a ver si lo vemos rapidito aquí ves donde está código es donde escribimos código pero aquí arriba dice sonido donde está la bocinita y sabes que puedes añadir elegir uno fácilmente wow mira todos estos sonidos aquí vamos a ver si hay uno de risa o laugh en inglés oh wow oye este este se parece más a ti me encuentro yo ¿qué opinas? te parece perfecto le podemos poner eso ya ves como estamos aprendiendo sin darnos cuenta cómo podemos hacer que esto cambie de manera que nos guste es más puedes hasta grabarte y añadirle ese sonido eso es muy interesante ¿verdad? eso ayer también vimos algo de cómo se encierra nuestra voz en esa rayita exacto pues fíjate mis algunos de mis estudiantes le encanta grabarse y pueden ponerla pues ves que aquí podemos poner eso pero también podemos poner las moneditas pero ¿sabes qué? pirata mete patas a mí me encanta en mi país escuchamos música de baile ¿qué te parece si le ponemos una musiquita de baile? me encanta la idea me encanta y bueno tal vez la tenemos que apagar ahorita porque después de un rato si el oído se nos fastidia pues bueno no podemos más de ahí mira aquí ¿ves? ¿qué te parece esta musiquita? me encanta para bailar exacto perfecto pues ves le podemos poner dos tipos de música y hasta más si tenemos algunos amigos que le gusta mucho la música y esa es una forma de cómo lo podemos ajustar ¿verdad? entonces ahora vamos también a lo siguiente es que aquí mismo le vamos a dar puntaje a los niños ¿verdad? al momento no lo vamos a hacer pero ya vamos a ir viendo queremos que esto siempre pase ¿verdad? que siempre que ellos se vayan en una posición aleatoria y toquen esto puedan escuchar el sonido ¿verdad? la música es importante y ahora si los niños tocan la piñata queremos que salgan esos sonidos ¿verdad? que sí y te recuerdas lo que es eso pirata mete pata una condicional ¿verdad? que sí si si ellos tocan solamente si ellos tocan entonces hay música hay fiesta ¿verdad? ¿qué te parece entonces? así es entonces vamos a donde están los sensores aquí es cuando la máquina detecta que cuando el niño toca la flecha cuando el usuario toca la flecha y los niños tocan los caramelos y las frutas entonces ahí va a empezar la música vamos a buscar donde dice tocando mira aquí este ¿qué te parece si lo ponemos? tocando a ¿qué? a los el puntero del ratón no tocando el borde tocando los niños ¿qué te parece? míralos aquí los niños de la piñata entonces por siempre hacemos esto vamos a ver qué qué va a pasar lo oye pirata vamos a ver se oye muy divertido rosa sí mira aquí con el otro sonido ven cada vez que tocas lo oyes añade un eso suena más como a juego ¿no? exacto exacto estamos haciendo ya esto ya se está viendo cada vez más más como un juego ¿verdad? pero ahora ¿qué juego si no hay puntos? ¿a ti te gustan los juegos con puntos o sin puntos? claro que con puntos me encanta con puntos entonces entonces los puntos se mantienen lo mismo o van cambiando piratamente pata no tendría que ir cambiando claro sí cambiando entonces para eso te cuento que existe algo en el splash que se llama una variable y le llamamos en este caso puntaje pero oye ya yo la creé yo me fui alante porque tenía una emoción de esta presentación que no me pude contener pero si tú la quieres hacer oye es facilito solo le das a crear una variable y escribe puntos y presionas de acuerdo y listo creas una variable es todo sí así fue como creé yo la variable de punto y la puse también en las instrucciones que nuestros amigos pueden descargar si así gustan ¿verdad? entonces ahora vamos a traer la variable de puntos para que nuestros amigos puedan conseguir puntos entonces lo que queremos es ahora que que cambien los puntos ¿ves? aquí donde dice a cambiar ok ¿ves? cambiar el puntaje o el puntos oh yo le dije puntaje pero ¿sabes qué pirata? creo que ahora me gusta más puntos ¿qué tal si le enseñamos a los amigos a renombrar una variable? ah excelente sí en vez de puntaje vamos a llamarles puntos y mira que fácil ya aquí se cambió el nombre eso no es fácil ¿verdad que sí? entonces vamos a ver ya ahora tenemos eso y vamos a ir viendo poquito a poquito los cambios ¿ves? ¿ves? ¿cómo van subiendo los puntos? ¿cómo bailar? sí ¿y ves cómo van cambiando los puntos? sí qué divertido exacto entonces ahora el siguiente paso es continuar mejorando esto de los puntos porque ves si ahora lo empezamos empieza en 4 5 y 6 a nadie le gusta que el juego empiece si otro pirata empezó a jugarlo y lo dejó por 100 tú lo quieres empezar desde el principio ¿verdad que sí? así es así es entonces adivina qué vamos a hacer para esos fines vamos a fijar nuestra variable de puntos a cero cuando se toque la banderita de manera que cuando nuestros amigos empiecen su programa siempre va a empezar en cero ¿verdad que sí? así ellos saben cuántos puntos ganaron ellos no el otro pirata ¿verdad que no? no exacto entonces ahora vamos a hacer ves ya tenemos vamos a ver si esto está funcionando siempre es bueno y chequeando ves lo paramos y vamos a empezarlo de nuevo y a ver oh viste empezó en cero viste está funcionando pirata esto me está gustando Rosa porque está muy divertido claro entonces ahora vamos a ver el siguiente paso es si los puntos queremos no te gusta cuando tú llegas a 5 o 10 o algunos puntos y te aplaude el programa te dejas saber que estás haciéndolo bien te gusta eso me encanta que me aplaudan claro exacto pues entonces vamos a poner esto que si los puntos son más grandes que algo entonces pues que aplauda o no esté un poquitito de ánimo ¿verdad? ¿a ti te gustan los juegos de fútbol? de fútbol mira Rosa no soy tan hábil con el fútbol pero pues sí claro que me gusta sí aquí ya sabes en mi país acaban de llevar les encanta el béisbol pero acaban de llevar el fútbol de pie y están re felices con eso ya hay oído que son muy buenos en México ¿verdad? sí en México les dicen pamboleros ¿cómo? y en otros países de Latinoamérica también les encanta en Colombia ¿verdad? es muy divertido entonces si los puntos son más grandes que cinco vamos a ponerle unos aplausos ¿verdad? para que los jugadores se mantengan motivados a jugar ¿qué te parece? si buscamos oh ya yo lo tenía aquí el de aplauso pero si no se puede añadir fácilmente ya te enseñé ¿verdad? que sí así es ya se puede entonces aquí lo podemos entrar ¿ves? porque queremos que esto pase por siempre ¿ves? como entramos todo esto por siempre es parte de nuestro juego entonces también no queremos que este juego dure por siempre ¿verdad? que no es divertido pero nuestros amigos también quieren saber cuándo ganan y cuándo no ¿verdad? claro tienen que tener un final claro exacto entonces vamos ahora de nuevo a tener una condición si los puntos llegan a a cierto nivel pues ya pararlo y pueden empezar de nuevo si gustan ¿verdad? que sí entonces sí los puntos vamos a buscar aquí otro operadores recuerden que los operadores son en verdes si los puntos son 15 aunque a veces nuestros muñecos ¿ves? salen tantos dulces y frutas de esas piñatas que a veces ellos anotan dos de un tiro ¿te parece así? me encanta esa piñata porque no faltan dulces ¿verdad? excelente sí vamos a ponerle si la piñata tiene puntos ¿qué te parece si lo dejamos en 15? me encanta la idea Rosa sí así se divierten un rato pero también pueden salir afuera a jugar ¿verdad? entonces ups no puse esto aquí vamos a ponerlo bien ahí estoy ahí ya voy si los puntos te recuerdas que el punto es variable porque crece ¿verdad? nunca se mantiene en el mismo nivel entonces si puntos es 15 pero nuestros amigos pueden cambiar eso esto es lo bueno de la programación que cada quien si quieren el puntaje que llegue hasta mil pues miles ¿verdad? no hay pero que sigan bailando siempre la musiquita aunque llegue a mil exacto mientras haya música y felicidad entonces aquí ves si los puntajes si los puntos son iguales a 15 o más grande que 15 por si acaso los niños tomaron más de un caramelo entonces queremos que ya te recuerdas que te dije que había un fondo que te emocionaste cuando viste la palabra ganaste ¿te recuerdas? pues a ver que ahora es que la vamos a usar ¿verdad? si llegas a 15 pues ya ganas ¿verdad? entonces ahora es cuando vamos a utilizar de nuevo volvemos aquí a los caramelos si los puntos son iguales a 15 entonces queremos que cambie el fondo y te recuerdas cuando queremos cambiar cómo algo se ve vamos a apariencia entonces vamos ahora y decimos cambiar el fondo y queremos el fondo número 2 porque ese es el fondo ¿ves? que tiene nuestro ganaste le anuncia a nuestros amigos que ya ganaron el juego ¿lo ves aquí? entonces ahora lo subimos aquí y lo ponemos ¡boom! ¿ves? ¡Excelente! vamos a ver qué pasa si hacemos esto pero si crees que ya le decimos a los piratas que ganaron ¿crees que el juego debe seguir o que el juego debe parar? pues mira puede seguir si uno decide seguir y si ya se cansó pues le dice adiós exacto pero ya a la hora de ganar pues mira aquí vamos a ver oh me tengo que mover más rápido ¿cuántas naranjas? ¿sabieres? oh ya ¿ves? pero continúa oye a mí me gusta si ya gané me gusta que se detenga ¿qué te parece si le enseñamos a los amigos cómo se detiene? entonces vamos oye yo sé que eres muy buena atrapando dulces ya te vi te voy a titular tosada sí yo comparto los que los que recojo así que bien estaría muy feliz ¿ves? este botón aquí en control detiene todo el juego vamos a ver si ahora se detiene después de 15 ¿ves como aquí llegó hasta 19 porque lo dejamos? vamos a empezar de nuevo a ver qué hizo ese botón siempre es bueno chequear vamos a ver qué pasa uy ay me encanta este juego no no oh ya se paró ¿ves? ahora si muevo que te pongan más aplausos oh sí ¿te gustaría eso? pues vamos a ver si lo podemos poner y qué te parece ¿viste las piñatas cuando jugamos? ¿las piñatas se mueven o no? no se mueven no ¿crees que estaría bonita si la ponemos a moverse? claro se vería mucho mejor sí porque en realidad se mueven las piñatas óyeme yo quería buscarle un bate a los niños pero dije bueno los voy a dejar sin bate porque no los encontré como en algunos países batean las piñatas en otras halan un hilo ¿cómo te ¿cómo prefieres tú? aquí en México que es donde me he estado quedando Rosa le decimos palo ¿dónde está el palo de la piñata? esos palos son peligrosos sí son peligrosos es así ¿sabes qué? a mí me gusta más el palo pero yo crecí halando una cinta o un hilo pero cuando vine aquí a Houston óyeme y vi todos esos palos dije oh pero esto sí es divertido pero estás en lo cierto los niños tienen que mirar y estar seguros a dónde batean ¿verdad que sí? sí sí tienen que ver porque si no luego nos dan unos chichonazos óyeme sí aquí se toman turnos y así funciona de lo más bien entonces ahora Rosa te quiero interrumpir un momento oh sí me encantaría que regresara Ernesto y Rebeca y que nos dijeran si tenemos más preguntas y comentarios ¿qué les parece? oh me parece maravilloso maravilloso venga Ernesto venga Rebeca pues muy interesante hasta ahorita con las piñatas los niños los palos entonces sí hay muchos comentarios y muchas preguntas por ejemplo dice esta actividad puede ser adaptada para contenidos escolares y algo relacionado también dice esta actividad es recomendable para niños de secundaria ah sí yo creo que para todos es recomendable se puede hacer de variedades que es algo que si gustan y si tenemos el tiempo al final les puedo mostrar otras variedades porque es un juego muy popular por ejemplo se puede hacer con canastas en vez de niños y manzanas o la fruta favorita naranjas ¿verdad? hay muchas variedades y los estudiantes secundaria también lo pueden hacer por ejemplo pueden escoger diferentes disfraces si les parece ve aquí tenemos estos dos pero mira qué fácil Ernesto pueden ellos buscar tal vez un disfraz que se vea más más grandecito acorde con su edad ¿qué te parece? por ejemplo estas jovencitas ¿verdad? o hasta una foto pueden poner de ellos mismos o de algún personaje que les guste por ejemplo aquí se pueden entrar con facilidad puedes subir un disfraz con esto o puedes escoger de la lista ¿ves? Abby ya es una chica un poquitito mayor la balerina sería adecuado si es una una niña más joven que quiera una niña parecida a ella ¿verdad? entonces es muy versátil Scratch puedes crear lo que te guste y a la edad que quieras yo me divierto creando y ya yo hace un tiempito que termina la secundaria no mucho no mucho pirata mete patas ¿verdad que no? pues mira honestamente yo no la acabé pero estoy creciendo mucho sí, sí pero fíjate ¿verdad que yo soy jovencita como casi parecida de secundaria ¿verdad que sí? totalmente Rosa muy guapa por cierto ay gracias capitán entonces esto es para jovencitos y también pequeñines y también adultos abuelos todos pueden participar en Scratch ok muy bien Rosa sin duda un proyecto muy 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 bonito también tenemos otra pregunta para ti nos comentas si este tipo de programación lo podemos adaptar a otras actividades escolares oh por supuesto sí esto se puede hacer un programa que que se adaptar y añadirle algún componente de matemáticas ¿verdad? que el estudiante pueda hacer el puntaje un poco más complejo ¿verdad? no solo añadiendole uno pero si están aprendiendo por ejemplo de de los exponentes pueden hacer algo medio exponencial y adaptarlo entonces hay hay muchas muchos proyectos no solo este tipo de agarrar pero hay proyectos de dibujar que se añade a la geometría o también esto se puede hacer más como una historia si si una profesora de literatura le está diciendo a los niños que que escriban su propio cuento ¿verdad? se puede adaptar así eso suena muy interesante Rosa si te recuerdas Piratas Metepatas como en esta sección de sonidos nosotros pusimos aplausos y eso pero puede ser que aquí la profesora quiera que la maestra quiera que el niño que el estudiante grave acerca de de la historia que escribió ¿verdad? cuando coja los caramelos o algo se puede adaptar Hablando de caramelo nos comenta si el uso de puntos o el uso de variables que es lo que nos comentabas para poder contar los puntos que vaya cuando atrapamos caramelo ¿se les dificulta a los niños aprender ese tipo de conceptos? ¿o cómo ha sido su experiencia? Sí yo creo que se les dificulta pero nosotros ahí mismo le hablamos de algunas cosas que ellos pueden relacionarse muy bien por ejemplo la edad ¿verdad? la edad de los niños ellos saben que no se queda la misma va cambiando día a día y año tras año ¿verdad? entonces siempre le hablamos dependiendo de la edad un ejemplo relevante a los más chicos les agrada mucho esa idea del cumpleaños que uno va cambiando de edad con el tiempo eso es variable ¿verdad? igualmente hablamos de conceptos la temperatura que les ayuda mucho a entender el concepto de variable y también de cómo el scratch las posiciones en el scratch varían ¿verdad? el clima a veces la temperatura baja debajo de cero ¿verdad? entonces ya eso es negativo o igual forma cuando hablamos de el océano y las elevaciones ¿verdad? la gente sabe que si vivimos en las montañas estamos en una elevación alta pero si alguien va en un submarino pues va a estar por debajo de la elevación normal entonces tratamos de ilustrarle esos conceptos con algo que ellos puedan entender y relacionarse y estar familiarizados perfecto maestra otra pregunta que hacen por aquí con su experiencia dicha actividad los alumnos necesitan más de un tiempo de una hora o cuántas sesiones se podría realizar esta actividad si yo pienso que sería bonito darle por lo menos dos secciones tal vez la primera y la mitad de la segunda se puede hacer el proyecto en sí porque ya ven que toma tiempo ¿verdad? pero darle por lo menos media media hora y aún hasta una tercera sección para que ellos lo adapten acorde a la música que les gusta ves el pirata mete patas le encanta la risa y a mí me gusta el sonido de clic 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 ¿verdad? pues ya y los pueden adaptar pueden dibujar los caramelos que les guste ¿verdad? Scratch les facilita eso aquí mire con los disfraces facilito pueden ellos coger un pincel y hacerle dibujitos lo que gusten o si quieren que la naranja tenga hojas ¿verdad? pues la pueden dibujar con facilidad ¿ven qué lindo? ¡Oh! oye dibujas bien Rosa ¡Oh! gracias entonces ves ellos pueden adaptar hasta cambiar los colores de la naranja si así le gustan es muy bonito y así el estudiante yo le pondría Ernesto yo le pondría unas tres sesiones para que al final también aprendan a bailar sí, también, también que nos enseñe Rosa a bailar oh, ya lo saben, esa es parte de la sección enseñar los pasitos, ¿verdad? a ver ¿tenemos más preguntas o nos seguimos, chicos? sí, sí, mate, pata es que crees que también tenemos más preguntas hay una que nos comentan que, ¿qué pasa si yo no tengo una computadora, pero quiero enseñarles a mis alumnos a programar, sabemos que hay comunidades que no cuentan con computadora ¿qué actividades les sugerirías para poder desarrollar la programación? oh, fíjate, nosotros hacemos varias actividades así con nuestros estudiantes en el círculo de matemáticas y también en el club de programación y algunas ideas es hacer lo que le llaman programación desconectada es decir, sin computadoras algo muy bonito para enseñarles son la criptografía ¿verdad? también se les puede enseñar todo lo que sea un algoritmo es una serie de pasos ¿verdad? nosotros hacemos una actividad con vasos plásticos ¿verdad? y entonces hacemos que el niño haga torres con los vasos plásticos y escriba las instrucciones de cómo hacer esa torre ¿verdad? mover el vaso medio paso mover otro medio paso entonces coger un vaso moverlo tres pasos y subirlo entre esos dos pasos si me explico ¿verdad? entonces ya todo eso es programación y va preparando al niño para esa metodología y la lógica que se necesita y una vez lo escriben siempre es bueno preguntarles ¿creen que esa fue la forma más eficiente de escribir las instrucciones para hacer esa torre de vasos? pues precisamente este viernes vamos a tener una celebración muy linda y tenemos tres mesas cada mesa va a tener una actividad y dos de las mesas son actividades sin computadoras actividades de programación una van a ser esas torres de los vasos sorpresa no les digamos de estudiantes y otra va a ser haciendo torrecitas con palillos y dulces caramelos ¿qué les parece? me encanta la idea Rosa pues a ver si me invitas oh pues claro puedes venir pirata vamos a tener esos dulcitos y palillos y a ver quién hace una construye una torrecita que pueda sostener más peso ¿qué te parece? pues seguramente ganó yo es así es así no te voy a decir la pista pero hay una forma de construir puentes y edificaciones que es muy sólida a ver si un amigo te la enseña no la puedo decir porque entonces mis estudiantes si están por si acaso viendo no van a no van a tener el descubrimiento pero hay una forma te dejo con la inquietud vamos a ir practicando ¿verdad? mete patas así es Rebeca sí pero podemos sí perdón ¿qué te parece si continuamos viendo la programación y divirtiéndonos programando el jueguito? claro que sí esta musiquita ya me gustó perfecto pues ya ahora lo que nos queda es es hacer que las piñatas se muevan y nuestro juego ya va a estar para adelante ¿les parece? entonces aquí vamos a hacer que la piñata gire un poquitito hacia la derecha y después un poquitito hacia la izquierda ¿verdad? como para que dé la idea de que la piñata se está meciendo como se mece ¿verdad? entonces para esto vamos a ir al movimiento ¿se recuerdan? son los bloques a la izquierda azules entonces vamos a darle al botón que dice girar hacia la derecha vamos a hacer que gire un poquito pero luego ¿saben qué? si tenemos tiempo vamos a cambiar alguno de esos números para que nuestros amigos vean cómo cambia todo cuando cambiamos esos números yo cuando le empecé a hacer este juego le puse uno que girara 20 grados y la pobre piñata casi se me sale del fondo era mucho girar ¿ves aquí? oh no necesariamente por siempre creo que vamos a hacer lo que repita por cierto por cierto tiempo ¿para qué les parece si ponemos por 20? esto tuve que pasar mucho tiempo a capitán pirata mete patas te puedo llamar también capitán porque me dijiste que eres capitán ¿verdad que sí? claro claro tú me puedes decir como quieras Rosa exacto entonces fíjate que aquí cuando hice estos cambios tuve que pasar mucho tiempo y casi me estaba alando el pelo estaba un poquito frustrada pero mira mis hijos y yo decidimos no, no, no vamos a echarle ganas ¿verdad? esa es la clave en programar hay que echarle ganas cuando no funciona la cosa sigues reintentando hasta que disparo ¿verdad que sí? así es sí, perseverar entonces vamos aquí ya lo movimos a la derecha y ¿a dónde crees que debemos moverlo luego? izquierda izquierda wow pero tú aprendes rápido claro soy muy inteligente Rosa exacto pero yo creo que es que tú le echas ganas a todo ¿verdad que sí? mira te voy a ser honesto realmente esto del scrunch casi no me gustaba pero pues con mis clasecitas creo que me he vuelto un experto sí porque has practicado ¿verdad? todo el mundo todos podemos aprender a programar si practicamos ¿verdad que sí? así es y si un día las cosas no nos salen bien no vamos a dejar de programar ¿verdad que no? hasta que no salga hasta que no salga y a veces si no te sale algo óyeme lo que yo hice le fue a preguntar a mis hijos le pregunto a mis amigos ¿verdad? y así sacamos ¿verdad que sí? pero no podemos darnos nunca por vencidos ¿verdad que no? no entonces aquí ves ya vamos poniendo estos bloques aquí y de igual forma el último es moverse a la izquierda óyeme pero ¿por qué no duplico yo estos códigos? es un poquitito más rápido ¿verdad que sí? más fácil claro más fácil ay ni dupliqué el que debí vamos a eliminar debo duplicar estos de aquí arriba ¿ves? ya hice derecha óyeme yo no veo yo no me oriento muy bien con los con la izquierda y la derecha así que si tiene si hay algún amigo que tiene ese problema que no se sienta mal y no y no pierdan la esperanza porque yo a veces me confundo izquierda derecha derecha izquierda pero ahí le echo ganas ¿verdad? mira mientras no te confundas cuando manejas todo está bien ahí no me confundo es cierto pues aquí vamos a querer que la piñata siga haciendo esto por siempre ¿verdad? porque una piñata que no se mueve no da dulces ¿verdad? que no ni caramelos ni tampoco frutas entonces vamos a ver qué pasa ahora ¡oye! ¡Esto se mueve! La cosa está funcionando pero ¿solo una de las piñatas que se mueva? ¡No! necesitamos las tres ¡No! las tres entonces vamos a copiar esto ¿sabes qué? te voy a enseñar un truco pirata mira aquí ¿ves lo que dice mochila? ¿lo puedes ver en tu pantalla? ¡Ah sí! ¿ves? aquí yo resalté todos los bloques y entonces vamos a ponerlo en la mochila ¡Ah! ¿me lo puedo llevar o qué? ¡Sí! entonces para que pongamos a todas las piñatas que se muevan y así no tenemos que hacerlo lo mismo cada uno mira que rápido ¡Ah! lo saqué de mi mochila y lo puse en otra piñata a ver a ver la última vez para que lo veas bien pirata prestar atención voy aquí a mi mochila donde yo deposité mi programa de la primera piñata y mira aquí lo voy a agarrar y lo suelto en la tercera piñata a ver a ver ¿cuántas piñatas crees que van a moverse ahora? pues dos no creo ¡Las tres! ¿viste lo rápido que fui? la moví las tres ¿lo ves? ¡Las puertas con el pico de la primera! te encanta ¿ves? mira las cañas verdes cómo están saliendo óyeme ¿qué te parece ahora pirata mente pata si hacemos como ya terminamos el proyecto si hacemos algunos cambios para que nuestros amigos vean qué pasa cuando cambiamos los programas eso ayuda a entender ¿qué te parece? excelente tu idea Rosa sí me parece pero antes que nada vamos a felicitarnos aquí tenemos que dar un aplauso porque ya a este punto hemos creado nuestro videojuego en Scratch mira me encantaría aplaudirte pero mira no puedo porque en la otra tengo mi mi garfio sí te entiendo pero te aplaudo así verdad que sí pero bueno yo aplaudo a todos nuestros amigos que están en la pantalla viendo y siguiéndonos aplausos porque ya crearon su videojuego ¿verdad? excelente aquí está el puntaje óyeme y aquí esta es otra opción Scratch te da muchísimas opciones ves aquí el puntaje a mí me gusta pequeñito pero si hay alguien que le gusta un tamaño grande mira cómo se puede poner y lo puedes mover a donde te gusta a mí me gusta que no se vea mucho entonces lo vuelvo a poner de tamaño grande y óyeme también este que no lo he usado mucho porque a mí no me gusta mucha palabra pero mira cómo se desliza ves qué bonito cuando los juntos van aumentando se va deslizando ves cómo poco a poco son muy glotones muy glotones ya me da deseo de empezar las vacaciones y las fiestas oye Rosa sí te tengo una pregunta de tu tocaya Rosa oh wow nos puso Rosa aquí que dice Giro que cómo fue eso de la mochila que no entendió bien ese paso que hiciste de la mochila si se lo puedes volver a explicar por supuesto me encantaría ves en este caso tenemos tres objetos que son iguales y queremos que los tres hagan lo mismo las tres piñatas se 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 giren de izquierda a derecha ¿verdad? como si se estuvieran meciendo entonces ves aquí pirata mete patas resalto los todos los bloques y le doy a mi ratón a mi mouse hacia la derecha y oh no no era eso que quería no lo quería duplicar lo vamos a esto es algo bueno también de aprender eliminar bloques oh pero queremos eliminar nueve bloques ¿ves? de acuerdo entonces ves aquí ya está resaltado lo resalto y con las manitas ves como lo agarro y lo tiro en mi mochila ¿lo ves? sí sí veo entonces ya aquí está ¿ves dónde está la manita mía? en la parte inferior izquierda ah sí ya ahí me guardó en mi mochila todos esos bloques para yo no tener que repetir y hacerlo de nuevo entonces ahora me muevo al siguiente objeto a la segunda piñata y ves con facilidad con la manita lo agarro y lo tiro aquí ¿lo ves? ¿qué pasa? entonces te ahorras mucho tiempo con la mochila eso fue algo que me enseñó uno de mis hijos porque esto es lo bueno de aprender en grupo con amigos con familia y es que cada quien aprende un truquito y lo comparte ¿verdad que sí? es como si te llevaras en la mochila en tu mochila todo eso exacto entonces ahí lo guardas y ves si ya no quieres por ejemplo en este caso guardamos dos veces el mismo los mismos bloques de programación de la piñata lo puedes borrar fácilmente le das a tu mouse hacia la derecha y le das elimina si ya no quieres volver a usar ese código pero te ayuda a reusarlo mucho ¿verdad que sí? excelente esperemos que te haya servido giro que te mandamos saludos y besos así es entonces ves ya tenemos todo esto aquí y vamos a ver si hacemos unos pequeños cambios para que nuestros amigos vean que es como de repaso ¿verdad? que vean que hace cada cosa mira otro truquito que te quiero enseñar pirata mete patas ves a veces los bloques cuando entras se vuelven todos por un lado y es que puedes poner ordenar bloques ves en cualquiera de aquí ves ordenar bloques y mira como te lo pone bien derechito de nuevo algo que los programadores hacen mucho es agregar comentarios y eso es una 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 práctica que les recomiendo mucho a mis amigos porque así se recuerdan cuando vuelvan a chequear o tal vez quieren hacer un proyecto similar de aquí a seis meses entonces así se pueden recordar de por qué hicieron cada paso ¿verdad? por ejemplo aquí podemos decir estos bloques es un comentario ayudan a que las piñatas giren ¿ves? y aquí puedes hasta o sea que es como tu acordeón aquí así le decimos exacto es un acordeón ¿verdad? entonces así ya los estudiantes se recuerdan de qué está haciendo ¿verdad? oye eso me encanta para recordarlo me encanta oye me pirata y se me olvidó un bloque mira qué problema hasta a veces la pobre piñata que se mueve está como de lado como la que se está tambaleando ay pero óyeme adivina que tengo que moverla al principio y ponerla en una dirección 90 grados para que esté derechita ¿no crees que se vería mejor así? vamos a ver me amo ¿verdad que sí? y ahora empezó derecha no toda toda vida a mí debemos empezar las otras tenemos que hacerle lo mismo ¿verdad? para que apunte en dirección de 90 grados y se enderecen tan pronto le des a la banderita verde ¿te parece? mira aquí apuntar aquí en dirección ¡guau! ya la cosa está y como tú dices con la práctica también ha quedado el juego en preparación que ya cojo muchos caramelos y frutas ¿ves? me encanta ¿ves? como encontramos siempre es bueno ir mirando vamos a ver si cambiamos el puntaje a 10 ¿qué crees que va a pasar? pues terminará antes ¿no? terminará antes ¿verdad que sí? sí eso pienso yo vamos a ver wow pero esta esta es una piñata saludable muchas naranjas ¿no? granja ¡ay! ¡es una piñata! ¡ya ves! ganamos ¿ves que fácil? óyeme una idea que tal vez mis amigos quieran explorar es que puedes ponerle más puntos si los niños recogen frutas que si recogen caramelos porque yo he oído que las frutas son mucho más saludables que los caramelos ¿qué te parece? ah eso es una buena idea sí entonces eso es algo que nuestros amigos pueden modificar si quieren y hacerlo que sea un juego que les encante a ellos y que refleje sus intereses ¿o sea es como meter otra variable? eso mismo wow pero tú aprendiste mucho efectivamente eso es meter otra variable y crear otro un disfraz solo para las frutas ¿verdad? mira Rosa que eres muy buena maestra ¿eh? sí ay gracias es que tengo un buen estudiante como tú pues ahora entiendo que se está cumpliendo tu objetivo exacto está cumpliendo nuestro objetivo ¿crees que tal vez hay algunas otras preguntas antes de que sea hora de finalizar? a ver hay que hablarles a estos niños que son mis marineros a ver marineros tenemos preguntas ¿o qué? hola capitán ¿cómo están? pues estamos muy emocionados con el videojuego que acabamos de hacer los vamos siguiendo también hicimos el de nosotros y bueno pues nos comentan en el chat muchas felicitaciones a la maestra aprendieron bastante y bueno pues ¿qué recomendaría la maestra hacia los profesores que aún tienen pues como no sé miedo a la tecnología ¿qué recomendaciones nos daría? oh excelente pregunta fíjate yo les recomiendo porque esto a veces le da intimida a uno ¿verdad que sí Rebeca? yo les recomiendo que se entren en una comunidad de Scratch hay una muy bonita por ejemplo en Facebook que yo estoy y ahí les hago pregunta de ideas o de recursos compartimos recursos y es muy bueno también hay algunos ya currículum que ellos pueden enseñar o las tarjetas que Scratch ofrece gratuitamente en su página y es una forma muy fácil de uno empezar y aprender con los niños y yo pienso también yo a mis estudiantes les digo que yo estoy aprendiendo con ellos porque es la realidad y si no me sé la respuesta de algo les digo ándale la indago y pronto les doy la respuesta y ¿sabes qué? ellos eso no hace que sienten el mismo respeto por mí y de igual forma los hace sentir muy cómodos cuando ellos no saben o se sienten perdidos porque saben que ay la maestra se recuerdan del día que no sabía pero lo indagó averigó y aprendió ¿verdad? entonces eso es muy bonito tener esa comunidad de apoyo de otros profesores y también hacerles saber a los estudiantes que estamos aprendiendo todos juntos claro no como maestros somos todólogos es así bien dicho bien dicho pirata somos humanos y podemos investigar claro y aprender y le estamos dando un buen ejemplo de aprendizaje ¿verdad? a nuestros estudiantes así es excelente ¿qué les parece si vamos a finalizar el proyecto y ya para pasar a las conclusiones excelente marinero Ernesto perfecto pues entonces eso es lo que yo le quiero decir a nuestros estudiantes ahora que los quiero felicitar porque ya terminaron su fiesta de piñatas en Scratch y también quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a ellos que han sido tan buena audiencia y por perseverar en este proyecto y gracias especiales a nuestro pirata metepatas la verdad es que ha sido wow que buen estudiante prestas buena atención creo que que tú representas a todos los estudiantes de nuestra audiencia jóvenes listos para aprender y darle ganas echar lo mejor ¿verdad? y y seguir para adelante así es entonces estamos muy contentos de que hayan terminado el proyecto Rebeca ¿crees que tal vez a los estudiantes les gustaría si le mando el enlace del proyecto finalizado si ellos en Scratch algo muy bonito que pueden hacer rápidamente les muestro y es que cuando pueden siempre copiar los proyectos y adaptarlos entonces pueden venir aquí a nuestro donde estaría el proyecto de nosotros de Scratch y pueden fácilmente ya el que está finalizado lo pueden ver ven las instrucciones y pueden ver adentro y una vez vean adentro va a haber un botón que dice si lo quieren remezclar o copiar y eso es muy bueno porque así pueden aprender de otros proyectos muchas cosas nuevas ay muchas gracias por compartir nuestro proyecto te lo agradecemos bastante y bueno algo que distingue a la comunidad de Scratch y a los makers es compartir compartir todo lo que sabemos compartir porque realmente cuando tú compartes vas aprendiendo un poco más compartes y aprendes más de las personas y bueno muchas gracias por compartirnos tu proyecto y bueno prometemos ahí reinventarlo y bueno mandarte ahí para que nos digas y qué te parece perfecto sí que nos mantengamos en contacto ¿verdad Rebeca? yo no entendí o sea que esto que hizo Rosa yo puedo entrar a verlo desde mi computadora o qué es así piratamente patas puedes verlo y yo puedo ver lo que tú pongas en la computadora también es una comunidad de Scratch sí mira Rosa te voy a ser sincero la verdad es que a mí no me gusta compartir y menos mis tesoros pero bueno está bien intentaré hacer ese ejercicio de compartir sí te lo prometo lo vas a disfrutar y aquí hay más aquí puedes aprender ideas de Scratch puedes ver mi pantalla aquí hay varios tutoriales que también los profesores o los mismos estudiantes pueden seguir y aquí están todas las tarjetas de las cuales te hablé las puedes descargar con facilidad ¿ves? y aquí están todos estos recursos en español ¿ves? puedes animar un nombre hay muchos proyectos que te dan las ideas de cómo hacerlo y cómo puedes modificarlos ¿verdad? como hablamos nosotros también ¿verdad? que en el en el de fiesta de piñatas puedes cambiar los sonidos los colores todo lo que gustes ¿verdad? y siempre puedes dejar comentarios los proyectos que hagan tus compañeros y amigos de igual forma puedes recibir comentarios usualmente las personas los escriben aquí ¿verdad? mira aquí ay ya tengo un comentario oye piratamente patas muy lindo trabajo divertido y te dan ganas de jugar gracias por compartir mi amiga me escribió un comentario oye y mira aquí puedo yo presionar el botón para darle una respuesta y decirle muchas gracias ¿ves? siempre oye entonces yo por ahí te puedo escribir por supuesto y compartir ideas puedes decirme óyeme fui a una fiesta de piñatas y vi tal o cual cosa y pensé que tal vez puedas cambiar y tener una idea oye Rosa y tú me puedes hacer un barco y un mapa del tesoro en Scratch claro oye qué buena idea me encanta esa idea pirata mete patas bueno pues te la dejo de tarea óyeme un estudiante dejándole tareas para el maestro pero este capitán es muy travieso un poco un poco la verdad ciertamente el más travieso ha sido pero buen estudiante buen estudiante gracias sí de nada entonces ¿y qué más podemos decir Ernesto Rebeca? sí ya bueno ya para finalizar quisiéramos escuchar a la maestra Rosa que alguna conclusión que nos pudiera dar para ya finalizar oh sí me encanta que estén ustedes tengan el canal de irse quiero animar a los niños a que continúen viendo el canal y a los maestros a que tengan la la confianza de empezar que una vez ya empiezan y le cogen el paso a la programación les va a gustar mucho porque muchos de mis estudiantes no sé si algunos niños les gusta videojuegos o algo así a ellos a veces cuando lo juegan piensan ay me gustaría como dijo el pirata me gustaría que hubiera un barco ¿verdad? entonces cómo modificar y recrear y imaginar es tan lindo hacer todo eso en Scratch la computación creativa es una es muy divertida no mis estudiantes no creen que están haciendo tareas cuando la hacen entonces yo lo quiero animar a todos a que continúen este este camino de la computación creativa muchas gracias Rosa y bueno creo que hay una frase que está por internet que dice que si lo puedes imaginar lo puedes programar ¿no? realmente la programación permite llevar todos tus sueños o todo lo que tú puedas imaginar a la vida real ¿qué opinas? miren a mí estos dos días que llevamos la verdad me está gustando mucho miren ayer me dijo Yataro que me iba a mandar un arbolito y hoy Rosa me va a mandar un barco entonces la verdad es que creo que estoy muy contento de estar aquí con ustedes la verdad que bueno me te aportas que que estés contento y también creo que ahí por el chat todos están contentos agradeciéndole a la maestra que muy padre hacer cosas con Scratch que hay que practicar y practicar más para hacer proyectos como este como el que nos enseñó la maestra que gracias muy interesante y muy bien explicado gracias por compartir sus conocimientos y bueno ahí la la invitamos maestra que igual siga leyendo los comentarios en la página de YouTube en el mismo canal y recordemos que estos estas sesiones se quedan grabadas exacto y que le digan a sus amigos que lo que hoy aprendieron se lo enseñen a sus hermanitos a sus otros amigos porque la la programación creativa es contagiosa mientras más la comparte más las aprende es correcto maestra Rebeca muchas gracias muchas gracias Rosa por habernos acompañado el día de hoy sobre todo por habernos enseñado muchísimas muchísimas cosas le damos gracias a los que nos acompañan gracias un excelente alumno el número uno miren la verdad es que pues no te quiero llevar la contra Rebeca pero sí soy un excelente alumno aprendí algunos conceptos de programación en bloques miren las variables y las condicionantes yo no lo manejaba y ahora ya lo manejo gracias a Rosa y la mochila de cuero Rosa Paula Rosa la de aquí perfectamente patas oye nada más para concluir quisiera que nos platicara un poquito más de este proyecto de la fundación Bridge to Science Rosa cómo podemos participar cómo dónde los podemos encontrar dónde están ubicados así para nada más concluir súper rápido claro estamos aquí en Houston Texas a sus órdenes estoy mi sueño es que tengamos una página de internet bilingüe pronto así que para poder facilitar recursos información pero les animo a que nos sigan en las redes sociales para que vean nuestros proyectos a veces ofrecemos otros talleres y siempre estamos a sus órdenes queremos compartir los conocimientos y quiero decirle que nuestros estudiantes estaban súper felices al saber que iba a estar aquí le iba a decir miren voy a compartir las cosas que nos han funcionado ellos se sienten tan felices queremos tanto nuestra latinoamérica nuestras raíces y bueno queremos que todos le echemos ganas y sigamos adelante oye pues te iremos a visitar rosa por allá yo voy por todo el mundo ya me invitaron a panamá también ahora de panamá me voy a texas si quieren por supuesto ven acá y te esperamos tráeme unos tamalitos bien ricos que ya ya aprendí a comer picosa claro te llevamos unos de rajas claro claro que sí mete patas y para concluir también me gustaría irnos al mapa de la hora del código para ver cómo está la zona en la que está orientada la maestra rosa y ver cómo si hay eventos justamente donde está ubicada ella excelente idea vamos pues voy a ir compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan ver no sé si la puedan ver si la vemos marinero pues aquí está nuestro querido méxico donde nosotros estamos ubicados pero la maestra rosa se encuentra en el estado de texas es correcto maestra y dentro de texas está houston que está en la parte casi oriente de texas ¿verdad? correcto y bueno pues hay mucho trabajo aquí de la hora del código justamente todo está lleno yo creo que de las escuelas que trabajan esta parte de la de la hora del código y bueno está inundado de puntitos naranjas esperemos esperemos que la maestra también ya tenga su evento y su puntito ahí dentro del mapa de la hora del código y bueno recordemos que este mapa se va actualizando cada día con los números que se van registrando las cuentas que se van registrando y esperemos que para el otro año que es 2022 lleguemos a otro ahora sí a los 2.000 millones de cuentas que estén registradas en la hora del código cada puntito es una escuela o cómo era eso cada puntito es una escuela o una institución o alguna fundación o un organismo que registró justamente una hora del código y la hora del código pone un un puntito naranja para que tú sepas que ahí justamente en esa institución están enseñando la hora del código y hacen la hora del código mira ahí vives tú Rosa Houston Houston tus órdenes aquí estamos mira desde aquí también también te vemos Rosa yo estoy deseosa cuando vayan a México te voy a decir piratamente patas para que coordinemos ¿verdad? excelente tú estés allá y yo te visito excelente ya quedamos Rosa claro y bien ven por acá no dejen de venir perfecto pues entonces ahora sí tenemos que ir despidiéndonos lamentablemente inician y tenemos un final así como la programación nos comentó y está Rosa ¿no? entonces Rosa qué gusto poder estar contigo y nos enseñarás tan bonito proyectó como las piñatas locas ciertamente son locas bueno pues a programar se ha dicho muchas gracias Ernesto algo que quieres decir pues igual de igual forma maestra muchas gracias por compartir sus conocimientos como ayer lo dije es el mejor tesoro que nos puede compartir y esperemos que estemos en contacto estando visitando sus redes sociales aunque estemos lejos pero ahí estamos sabe que el Ilse y a nombre de la maestra Lula le damos el Ilse de su casa y siempre estará bienvenida muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradeciéndoles por compartir con nosotros y bueno pues les comentamos que el día de mañana también tenemos otra hora del código y también tenemos otro invitado es el maestro Daniel este y bueno pues nos vemos el día de mañana muchas gracias Rosa muchas gracias muchas gracias Ernesto nos vemos mañana gracias hasta pronto únete la semana de la hora del código en el Ilse en esta semana celebraremos las ciencias de la computación en todas partes a partir del 6 y hasta el 10 de diciembre en el horario de 12 a 14 horas hora del centro de México una semana con diversas sesiones uniéndonos a 1.325.395.661 participantes en todo el mundo tendremos grandes invitados como el profesor y a Taro Adolfo Loesa con el tema Arbolito Maker la maestra Rosa Eristi con el tema Fiesta de Piñatas con Scratch el profesor Daniel Sandoval Villa con el tema Computación Física el profesor Marcos Ledesma con el tema Inteligencia Artificial y para finalizar tenemos a Miss Evelyn Karim Hernández y Miss Hiroshima Liceves y Abuno Peña con el tema Miss Primeros Pasos en la Programación Gracias por asistir nos vemos pronto Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!